La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde esta mañana en su reunión semanal al estudio de detalle que permitirá el desarrollo urbanístico de más de 32.000 m2 en la barriada de Plaza de Toros. Se trata de un proyecto que incluye nuevos viales y accesos, más de 8.000 m2 de zonas verdes, una parcela para equipamientos educativos de cara a la ampliación del Colegio Antonio Machado y la construcción de un nuevo instituto, más de 600 plazas de nuevos aparcamientos y un área comercial de estilo andaluz. Consideramos que ya que ahora el barrio de Plaza de Toros va a cumplir 50 años, pues será una gran puesta de largo el que pueda salir en este año 2014 este estudio de detalle con el consiguiente, con el estudio y el proyecto de edificación que permita tener una zona verde, tener una zona de, en este caso, un equipamiento escolar. La idea es que podamos tener aquí el instituto, que también, bueno, pues tal como se contempla, se incrementa, se amplía el Colegio Antonio Machado. Hay una zona, como les decía, de comercial y aquí les vamos a ir y, bueno, ahora también le iremos, sobre todo hay un nuevo acceso a todo este área. Tras ser aprobado inicialmente el estudio de detalle y superar el periodo de exposición sin ninguna alegación, se prevé que el proyecto comience su ejecución a partir de 2015. Esos son los plazos que maneja el Ayuntamiento, que ha consensuado el estudio de detalle también con el Ministerio de Fomento, al ser parte interesada de unos terrenos que se ubican en la bajada de la carretera de Ojen, en los que además se cometerá una nueva rotonda que conectará con el vial Príncipe de Vergara y toda la zona de influencia de la A7. Una actuación que recoge los usos especificados en el PGOU y que permitirá reforzar la actividad económica en la zona y la creación de empleo en la ciudad. Y los pasos siguientes, como les decía, es la constitución, por lo tanto, de la Junta de Compañización, ya que están aprobadas de manera definitiva las bases y estatutos, y la presentación de los proyectos de edificación y de urbanización, que probablemente podrían estar concluidos o presentados estos proyectos en este año 2014 y a partir de ahí que pudiera iniciarse el proceso de la construcción de todos los equipamientos y de las zonas que acompañan a un área de desarrollo que está perfectamente identificado. O sea, nosotros no hemos hecho ninguna variación con respecto a lo que ya marca el plan general. O sea, exactamente en estos parámetros y con estas líneas y con esos usos es lo que marca el plan general, no ha habido ninguna modificación de ningún tipo. Un entorno que modificará radicalmente su imagen también con otras actuaciones que se están acometiendo en la zona, como la futura puesta en marcha de las nuevas oficinas de la seguridad social y de las dependencias de la Policía Nacional.